Y recuerdas esto chiquitita, Tierra de Juárez, la internacional, como en los viejos tiempos, Freddy. A placer, puedes tomarte el tiempo necesario, que por mi parte yo estaré esperando, el día en que te decidas a volver, y ser feliz como antes fuimos. Sé muy bien, que como yo estarás sufriendo a diario, la soledad de dos amantes que al dejarse, están luchando cada quien por no encontrarse. Quiero lo bendigo, quiero que seas feliz, que no seas conmigo. Y por siempre y para siempre, Tierra de Juárez, la internacional. Y no es por eso, que haya dejado de quererte un solo día, estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes, tan solo la mitad, el gran amor que aún te tengo, puedes jurar que al que te quiere lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Gracias. 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 Gracias.